Nuevo Málaga GLX, por dentro lujo, confort y comodidad al detalle. Y ahora por fuera, un nuevo Málaga GLX más exclusivo, más compacto y aerodinámico, con nuevos paragolpes, nuevos faldones laterales y todo al mismo precio que antes. El mismo, desde sólo 1.270.000 pesetas. SEAT, en los 90 más. Y este mes, cómprese un Málaga y ahorrese hasta 150.000 pesetas. SEAT, Grupo Volkswagen. SEAT, Grupo Volkswagen.